El mapa mundial del coronavirus Más de 1,2 millones de casos Más de 118 muertos 120 los años se han perdido Una fuerte pandemia La dopamina finalmente también es la música Desde Colombia para el mundo No es el Turismo Mi primera vez Está yendo en mi tour Después de casi Mucha, dos años En la noche mi gente El Turismo Y lo mejor de esta historia Es que tú eres Mi compañera Manuel Turismo Bien emocionado lo que ha pasado Por finalmente poder estar aquí presentando mi tour Y presentando mi show Eres una super estrella Manuel Turismo Dopamina Tour Yo hago música pensando en conectar con mi gente Y que la gente quiera verme cantar Y que quiera cantar conmigo Las canciones que hicimos en un cuartico O en cualquier lugar O en un acero O en un acero O en un deseo Buenas noches Buenas noches Mi gente Estoy totalmente agradecido Con el público Con los artistas Que me brindan la mano siempre Y que son con la buena vibra conmigo No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera Duele pero por amor No hay nadie que antes se muriera No me cojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te dijera Que hablarán de ti De ti De ti Que no me quiera comer Me quiera comer Toco parece todo Toco parece todo Me quiera comer Me quiera comer Jero, vamos por el lúdor Come on Uuuu, pero quiero comer, pero quiero comer ¿Cómo dice? Lo hago un compor ese toto Yo quiero un poco de ese toto al lado Yo quiero estar parado pero termino en jacotado Si yo ya estoy acostumbrado a meterme en ese toto y que le entre bien doblado Te lo echo un poco como un helado Cada vez que me sale con influencia Tú sabes que te lo dejo colorado Amigo, a ti no te dura la resistencia Lo hago un poco por ese toto Lo hago un poco por ese toto Me lo quiero comer Me lo quiero comer Lo hago un poco por ese toto No te dura la resistencia Me lo quiero comer Me lo quiero comer Me lo quiero comer Me gustaría ser recordado como un joven atrevido, un joven que hizo lo que quiso con su vida, pero como un líder, como un trabajador, como un soñador, como una persona muy disciplinada, como un man serio. Dame cuatro balas, si quieres dame ocho, si fuera artista y mano, yo te dejo mucho, tú sabes que hay más derrocho, el clocho, tú sabes que yo soy el que más derrocho, ponche tranquilo que yo tengo el flow, si quieres hacer mejor, quieres en el sound show, o show o ensayo, mira como los callos, yo más duro de todo medallo, este tipo tiene unas, Air Force One, aquí tengo a Manuel que es un bacán, no le abren la cinta y es tremendo a Aragán, ey, o tal vez un galán, muchas veces me pierdo, pero ese es mi estilo, tú sabes a qué fácil como yo te da mi estilo, en el estilo te gano el doble filo, mira como en la rima le saco un filo, o hagan fila que yo tengo clase y tengo estilo Milo, ey, yo no me tomo Camilo. Pero tomo Milo. Así te había dicho Milo, ey, yo no, pues ya sé. ¿Seguín? Ok, increíble. Mi perrita está tranquila, pobre, sí, estoy tranquilo. Esperada, pues, vamos a recordarla, no, ey. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. La rompí, no, 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 no. Yo sé que la rompí ya es. Yo le meto a la improvisación aunque no lo hagan con frecuencia, todo el tocayo nacieron de mi influencia, tú sabes baby, yo le meto con delincuencia, eh, duro mi tiempo, te mató como así. Pero no es bien, cabrón. No. Perdóname, no sé lo que pasó contigo Y no te veo como antes Sabes que ya me da un frío Tenía como calentarme No, no, por apenas contar Quería lastimar Yo sé cómo pasó Y esa distancia que teníamos Y esta mente está matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Te lo recuerden como un álbum de buenas vibras Que es básicamente lo que yo quise plasmar Y el nuevo Pro con lo mismo O sea, yo creo que Yo simplemente me siento, me dejo llevar Todo corazonado Digamos, la vida del artista Intento quitarle lo más que pueda Lo empresarial, estratégico Intento tirarme más a la vida del artista Corazon, un feeling Lo que sienta, lo que me da Lo que me da es vibrar ¡Mueve el mundo acá! ¡Venga! ¡Acá mueve el mundo! ¡Mueve el mundo! Está dando como un túnel chévere Que va a ser siempre Solo sale la parte de Osuna Y tú sales ¡Venga, claro! Sale fuerte pa'l frente ¡Venga! ¡Melo! Todo el mundo acá, por favor El EPS también Bueno, no, Backline no Están aquí los muchachos Pero el EPS ¡Sí! ¡Naco! ¡Cantadio! ¡Dale, ahí! ¡Ok! Bueno, chicos Lo primerito Primero que todo, un aplauso ¡Aquí el mundo de puta! ¡Eso es! ¡Qué es lo que pasa! Gracias por el esfuerzo que han hecho Vamos a empezar apenas Pero gracias por el esfuerzo que se ha hecho Sí Eso se le agradece mucho Y se le nota la pasión que le tiene Y nada Disfrutemos todo este trip Toda esta aventura Que va a empezar este fin de semana Y que Dios lo permita Así se va a mover mucho, ¿no? Amigo Amigo Ok Así que ¡Bravo! ¡Eso! Y en darme una explicación no te molestes Si cuando estés sola piensas en pedirme perdón Yo no espero que lo intentes Solo acuérdate de todo lo que yo aposté por ti Tú lo tiraste a la muerte Nada te importó En engaños terminó Porque era necesario llegar a este punto No te enseñaron a no mentirle a la gente Decías que tú y yo siempre íbamos a estar juntos Y la verdad resultó ser muy diferente Tú decidiste darle largas a este asunto Yo preguntaba y te hacía al indiferente Si haces toda la verdad Yo fui de frente Y en una noche te olvido Vete con todas tus explicaciones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones Y en una noche te olvido Pa' seguir creyéndote no hay razones Yo vi que estaba contigo Y no es culpable de sus decisiones No pierdo tiempo en el que no me quiera Cada cual a su manera duele Pero por amor no hay nadie que ante No me cojas de bufón Era fácil ser sincera Pero te importaba más lo que la gente te dijera Lo que hablarán de ti, de ti, de ti Todavía no me lo aguanto El diablo se ve aunque vista Me mete los ojos que lo tape con encanto Suficientes razones tengo pa' olvidarme De todos los besos que te di De las promesas que me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi Tú de mí no desnudato Suficientes razones tengo pa' borrar los besos que De las promesas que te hice me retrato Y si otra persona me pregunta por ti No me acuerdo si te vi 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 No me acuerdo si te vi